Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, el mencho, seguirá su proceso tras las rejas, pues un tribunal federal se negó a concederle un cambio en la medida cautelar tomada en su contra, pues se tomó en cuenta su historial con las autoridades judiciales, ya que desatendió citaciones y mandatos. Mediante un comunicado se informó de esta decisión. Habían sido impuestas diversas medidas cautelares, exhibición de garantía económica, presentación periódica en el órgano jurisdiccional y prohibición para salir del país, sin autorización, para otorgarle la oportunidad de enfrentar su proceso gozando de su libertad personal, las cuales no fueron cumplidas por su parte. Asimismo, se informó que desatendió de manera injustificada las citaciones y mandatos que las autoridades investigadora y jurisdiccional le hicieron de forma ajustada a derecho, ocasionando con ella el retraso. Tres años, de la investigación. La defensa de Rosalinda González argumentó que padece hipertensión y glaucoma, por lo cual se le debería otorgar libertad condicional para atender sus enfermedades y de esta manera, garantizar su derecho a la salud. Por su parte, el tribunal consideró que sus padecimientos no ameritan el cambio de medida cautelar otorgada en su contra, pues se encuentra en buen estado de salud desde su traslado desde Guadalajara a la Ciudad de México, entidad en la cual permanece encarcelada. Asimismo, el representante del Tribunal Federal manifestó que se recabaría el historial médico de la detenida tras confirmar que seguiría en prisión. Máxime, que el juez de origen claramente precisó que en el oficio que enviaría la autoridad carcelaria comunicándole su decisión, le ordenaría diagnosticar la salud de la imputada a fin de que le fueran proporcionados los tratamientos médicos que requiriera, comunicó la autoridad judicial. Rosalinda González fue arrestada por no haberse presentado a firmar en el libro de procesados en una comandancia de la policía de Guadalajara, del cual se ausentó durante dos quincenas. Los abogados de la esposa del Mencho argumentaron que, a pesar de no haber cumplido con la normativa de la medida cautelar emitida en su contra, Rosalinda no merecía que se le otorgara prisión preventiva, pues es la ordenanza judicial más restrictiva, y debería ser agotada cuando se agoten todos los demás recursos en su contra. El magistrado aseguró que la medida en contra de la acusada se dictó para continuar con el procedimiento legal que está paralizado desde hace más de tres años, pues fue detenida en mayo del 2018, pero obtuvo su libertad después de pagar un millón y medio de pesos como garantía económica. Rosalinda González ha sido señalada de ser la operadora financiera del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, organización criminal en la cual presuntamente administra la nómina de pagos a operadores. Debido a esto, la jefa ha sido vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las modalidades de adquirir, ocultar y transferir dentro del territorio mexicano. El pasado 4 de enero, la defensa de Rosalinda González promovió un amparo para tratar de conseguir su libertad ante el segundo tribunal unitario del decimoctavo circuito, pues argumentaron que se detectaron anomalías y violaciones al proceso en su contra. Rosalinda González fue detenida en noviembre del 2021 en Jalisco, cuando se encontraba a bordo de un automóvil con sus nietos y su nuera, quienes presuntamente habrían sido violentados por los elementos de seguridad pública que realizaron su arresto. La esposa del Mencho es parte de una organización que trabaja para el CJNG conocida como los CUNIS, quienes realizan operaciones financieras y de lavado de dinero para la organización criminal.